¡Aplausos! 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 Y burlando de nada en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resvelo por la pared creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos en número Solo entre nubes horizontes Seremos miles Regresemos en número Solo entre nubes horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta En el camino En el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Oh! ¡Por qué! ¡Uuuh! ¡Por qué! Regresemos de número El sol Druendo de horizontes Seremos miles Regresemos de número El sol Druendo de horizontes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!